Buenas a todos, soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo. Como veis, retomamos una vieja serie, esta de las melodías hechas con Noteblocks en el programa este, Noteblock Studio. Pues he visto, estaba revisando los vídeos que hacía yo antes y he visto que estos tenían bastantes visitas, que a la gente le gustaban bastante y por lo tanto he decidido retomarlo. Hoy tenemos aquí la canción de Farrell Williams llamada Happy, que últimamente se ha escuchado mucho por la radio y por distintos programas de televisión. Así que me ha parecido una buena canción para empezar. Esta vez intentaré editar los vídeos de una forma un poco distinta y ya me contaréis a ver qué os parece. Así que empezamos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues esto es todo. Corto aquí la canción porque como ya veréis pues es bastante larga. Recordad que tendréis siempre el mapa de descarga en la descripción para poder instalarlo vosotros en vuestro juego y escucharlo desde vuestro propio ordenador. Así que esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Recordad que podéis darle a un like si os ha gustado, suscribiros clicando el botón que veréis debajo del vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!